Me tienes en tus manos, prendido de tus labios, atrampado estoy Me tienes en tus manos, prendido de tus labios, atrampado estoy Me llenas de caricias, me cubro de besitos, todo tuyo soy Te amo, sé que me amas, sin ti yo no podré vivir La rosa símbolo de amor, te la entrego a ti, vuelve por favor Me vuelvo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti La rosa es el que un lado está, puede decir cuánto te amo Y así se toca el tejano en Monterrey Grabada en mis oídos, pintada en mis ojos, siempre estás amor Jugamos con la lluvia, subimos a las nubes, sueño de los dos Te amo, sé que me amas, sin ti yo no podré vivir La rosa símbolo de amor, la entrego a ti, vuelve por favor Me vuelvo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti La rosa sé que a un lado está, te puede decir cuánto te amo Estaba para Roberto Pulido el número uno Mira, 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 que fuerte me tiras Mira, 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 te llevas mi vida Mira como tú eres, a diestra y siniestra Por ser como eres, me llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando Que eras una flecha y me estabas matando Yo sentí en mi pecho como te clavabas Y como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada Flecha envenenada Salte de mi alma No sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Flecha envenenada Flecha envenenada Flecha envenenada Flecha envenenada Salte de mi alma No sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha envenenada Si eres una flecha en mi corazón Me estabas matando Me estabas matando Me estabas matando Yo sentí en mi pecho como te clavabas Y como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada Flecha envenenada Salte de mi alma No sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Flecha envenenada Flecha envenenada Salte de mi alma No sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Flecha envenenada Flecha envenenada